En Honduras, el tema de acceso al agua es uno de los problemas mayúsculos, por decirlo así. En el caso de las ciudades o de las zonas urbanas, el poder recolectar y distribuir el agua es una situación que con el tiempo se convierte en una bomba, en una bomba de tiempo, es decir, que la población ya no va a poder accesar al agua. Existen casos donde personas reciben agua una vez cada 30 días, que tienen servicios de agua potable. En el municipio de Triunfo, uno de los mayores problemas es el acceso al agua potable. Aproximadamente más del 70% de las personas o de la población del municipio no consta del acceso al preciado líquido. La mayoría de las personas obtienen el agua para su consumo y para higiene de ríos, de quebradas o de pozos hechos de forma artesanal, sin que estos puedan recibir ningún tipo de tratamiento para su consumo.